Postería, muchas cosas han cambiado, muchos comportamientos han cambiado. ¿Qué pasa con los co-working? ¿La gente sigue yendo? ¿Hay demanda? ¿Cómo están afrontando estas cosas los co-working? Pues hoy revisamos con una experta, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 524. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y después de haberla validado, después de emocionarse y ver que sí hay mercado, de invertir tiempo, dinero, alianzas estratégicas, planificación, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para guiar en este aprendizaje a veces solitario de los emprendedores en poner en marcha sus negocios. Y pues bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 24 de septiembre del 2020. Y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que aprovechan los recursos y que pues cuando no se tiene una oficina aprovechan de los co-workings, por ejemplo, para seguir trabajando. Incluso estos co-workings son aquellos espacios donde no solo por el espacio físico, sino que consigues una red de afiliados, haces networking que también es una de las ventajas de utilizarlos. Y pues bueno, porque de eso vamos a hablar de hoy. Tengo la compañía y la presencia y el grato honor de tener aquí a Carito Brito, que ella es directora de Impacto, una de las redes más grandes de co-workings acá en el Ecuador, diría yo. Bueno, ellas están aquí en Quito, ya nos comentará de pronto si tienen pensado lanzarse a otras partes. Pero en todo caso, nuevamente, este, darte la bienvenida, mi querido Carito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi querida, por esta invitación. Para nosotros es súper, súper, súper chévere poder compartir ese espacio con también una pionera en temas de emprendimiento y qué chévere poder acompañarte en este momento. Sí, seguro que sí. Pues bueno, también nosotros desde otras facetas, como el podcast que llega en formato digital a otras partes, empoderamos de una u otra forma también a los emprendedores. Mi querida Carito, para quienes no te conocen, ¿quién es Carolina? O bueno, con cariño, con Carito Brito. Y pues, ¿a qué te dedicas? Chévere, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Caro Brito, Carito Brito, por cariño. Soy directora y socia en Impacto. Soy directora de Coworking. Lidero cinco sedes aquí en el Ecuador, una en Cuenca y cuatro en Quito. Bueno, soy de profesión comunicadora organizacional. Me baso muchísimo y soy certificada en coaching organizacional con temas ontológicos, máster en ciencias gerenciales, pero básicamente mi pasión es el emprendimiento. He trabajado muchísimos años con temas de emprendimiento para mujeres, para agentes de cambio, básicamente. Entonces, esa es mi pasión y creo que básicamente eso es lo que me define, la pasión por el emprendimiento. Pues ya somos dos, mi querida Carito. Efectivamente, ¿no? Ahora creo que desde el emprendimiento podemos cambiar muchos países, mover la economía, incluso post-COVID. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo por este tema y poder emprender de manera, pues, que digamos, más organizada, con un enfoque, con un conocimiento, pues, es uno de los caminos a seguir adelante. Mi querida Carito, el tema de hoy es ver, claro, post-pandemia, muchos de los comportamientos, incluso en muchos países, incluso aquí mismo, hay ciertas restricciones vehiculares, el cambio del comportamiento del consumidor, los chicos mismo ya no están asistiendo a clases presenciales, hay menos movimiento. ¿Esto de qué grado ha impactado la demanda de los co-workings hoy por hoy? Chévere, chévere. Muy buena pregunta y creo que es súper valioso primero mencionar que efectivamente sí tenemos que cuidarnos muchísimo y tal vez salir estrictamente para lo necesario. Eso creo que fue como en un principio de la cuarentena, bueno, poco a poco fue como activándose más los espacios físicos. Nos enfocamos muchísimo y creo que nos ayudó un montón que nosotros teníamos una comunidad creada en temas digitales. Entonces, eso nos ayudó y nos apalancó muchísimo poder tener esta comunidad virtual. Logramos hacer webinars todos los días durante la cuarentena. Hacíamos dos diarios, pudimos capacitar a más de 15.000 personas en temas de transformación digital, en marketing, liderazgo, para el trabajo remoto que es tan complejo. Entonces, creo que eso nos ayudó muchísimo como espacio físico. Tal vez antes ya habíamos trabajado en esta comunidad virtual. Entonces, cambiamos el formato. Pasamos el coworking de lo físico a lo digital, que nos ayudó muchísimo, tanto a nosotros como a muchos agentes de cambio, que sí el trabajo remoto llegó y había que adaptarnos. Pasamos, dimos capacitaciones en temas de e-commerce, bueno, en cantidad de cosas que nos ayudaron a no desaparecer. Obviamente, apoyarnos muchísimo de esas comunidades de agentes de cambio. Ya una vez levantada la cuarentena, pues los espacios, nos enfocamos muchísimo en capacitarnos para abrir los espacios. Porque no es simplemente, bueno, ya abrimos y viene la gente. No, también hicimos mucha inversión en remodelaciones de espacios. Si visitas nuestro coworking, ya las mesas de trabajo compartido tienen como divisiones de cristales, señal ética. Entonces, nos enfocamos muchísimo en el cambio de normas culturales. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente somos seres de abrazar, besar y de tener muchísimo contacto físico. Entonces, lo que hicimos fue como diferentes reglas y cambios en los espacios. Afortunadamente, nos ha ido muy bien. Las personas están retomando sus actividades. ¿Por qué? Porque somos personas de tribu. Y si bien es cierto, estamos viviendo en una pandemia mundial. Necesitamos este contacto. Necesitamos tener conversaciones. Este, obviamente, con todos los protocolos. Pero cada vez se va activando mucho más. Y creo que es gracias también a que los procesos y los protocolos se cumplen. Ahorita yo estoy sin la mascarilla porque estoy en una oficina cerrada que normalmente estoy yo solita. Y con ventanas, obviamente, lo que es algo. Estoy, obviamente, con las mascarillas. Con todos los protocolos del espacio. Y creo que eso también nos ha ayudado a que se está reactivando muchísimo el mercado. Porque creo que son dos cosas. Son, por una parte, demostrar que somos un espacio seguro. Y tomarnos con mucha responsabilidad eso. Y, por otra parte, entender que las personas somos personas y necesitamos personas. Entonces, de vez en cuando necesitamos ese contacto. Sí, claro que sí. Y, de hecho, eso es lo que se extraña mucho, ¿no? Ese contacto, el estar con las personas, los eventos, ¿no? Donde íbamos. Bueno, comento yo porque yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces a Impacto. Y, pues, realmente, el ambiente es muy bonito, muy acogedor. Se respira profesionalismo. En realidad es muy chévere, ¿no? Y lo que has comentado y quisiera recalcar es que, junto con lo que tú has dicho, de que ya han venido preparando una comunidad digital y eso les ayudó, les apalancó a seguir trabajando, a seguir empoderando a estos emprendedores, de pronto ya no de manera física, por lo que ya todo el mundo sabe, sino de manera digital, ha hecho que ustedes sigan, continúen con este atribu, que tú bien lo comentas, para que sigan cambiando, ¿no? Y tomar, obviamente, las medidas de seguridad del caso y todo. Impacto, aparte de ser solo un coworking, digámoslo así, justamente ha promovido muchos programas, muchos laboratorios. ¿Cuánto nos informa particular aquellas personas que de pronto piensan que un coworking solo es un espacio físico? ¿Qué es lo que ha empoderado o ha guiado a Impacto para que pueda seguir adelante en este proceso difícil para espacios físicos, sobre todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, nosotros no solo somos un espacio de coworking, somos una incubadora de proyectos con algún impacto social, ambiental o económico o cultural a través de una reactivación económica. También tenemos una línea de negocios que se llama Consulting, que básicamente es consultorías en temas de innovación. Creo que es súper importante que como espacio no solo nos dirigimos solo al emprendedor que está empezando, sino, digamos, a estas empresas que fomentan muchísimo el emprendimiento. Y, por ejemplo, un programa que estamos haciendo ahorita de la mano con la Embajada de los Estados Unidos y con la CAF es un programa que se llama Aprueba de Pandemia. Es un programa que va dirigido a dos segmentos. Uno, al segmento de gastronomía, específicamente en el Ecuador. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un segmento, como muchos otros, que se ha visto muy afectado. Entonces, es un programa de capacitación para darle herramientas a estos emprendedores con temas gastronómicos, empresas, para que puedan salir de esta coyuntura a la que estamos viviendo. Y adicional, también tenemos otro programa, igual a Prueba de Pandemias, que es para pymes que han tenido que transformar su trabajo a remoto de la noche a la mañana. Entonces, un poco fomentando el tema de herramientas, liderazgo, y mucho basarse muchísimo en la tecnología también para que estos emprendimientos y empresas no vayan a cerrar, sino que puedan continuar sus operaciones. Y no solo que puedan continuar, sino que puedan ser rentables. Entonces, así como tenemos el trabajo físico, tenemos estos programas, tenemos 100 cupos en cada uno, tanto de gastronomía... ¿Esto todavía está activo? Todavía está activo. Ah, genial. Te voy a pedir que me pases el enlace para poderlo en las notas del programa y que la gente que esté interesada pueda ver de qué trata, porque justamente me parece súper interesante apoyar a todos los restaurantes, cafeterías que han visto, pero súper golpeadas sus economías, ¿no? Totalmente. Te voy a pasar en la página web, en donde puedes encontrar toda la información y postularse es totalmente gratis para los participantes. Y nada, o sea, son este tipo de iniciativas que a nosotros nos mueven muchísimo, no solo generar un espacio de comunidad, de conexiones, sino que también tengas esas herramientas de capacitación que obviamente te van a ayudar muchísimo a mantener tu negocio a flote. Claro que sí. Otra de las cosas que también es importante que ustedes manejan es el networking. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Ya la gente está activándose? ¿Ya está yendo nuevamente a estos espacios físicos? ¿O lo piensan manejar de pronto mitad, mitad? ¿Cómo han pensado? Bueno, ya nos has comentado un poco los esfuerzos que han hecho justamente para seguir constantes, pero ¿cuáles son las expectativas de aquí en adelante de los co-workings? Chévere, mira, poco a poco las sedes se van activando. Estamos haciendo, digamos, diferentes actividades para generar conexiones. Entre esos estamos haciendo como un, tenemos un segmento que es la cafetería virtual, en donde vas y te conectas a nuestra plataforma y con un café en tu casa te conectas con otras personas. Entonces estamos generando esas conexiones virtualmente, pero también estamos haciendo muy uno a uno. Mando un mensajito, yo soy fanática de hacer eso y creo que todo mi equipo está como súper atento a eso. Mira, no sé, me invento Café Vélez, tengo una persona que le interesa tal cosa y hago la conexión por mensajes. Y también, obviamente, suceden conexiones físicas que, obviamente, respetando todos los protocolos de bioseguridad, los hacemos, tocamos la puerta de una oficina, mira, tengo una persona acá que pudiesen y los presentamos. O sea, eso igual sigue ocurriendo en cualquiera de los formatos, tanto digital como físico, lo seguimos haciendo muy, muy, muy intencionalmente. Excelente. Ese tema de ir promoviendo los negocios, sea físico o virtual, bien vale la pena. Por esto la importancia también de pegarse, porque tú debes comprender, y amante como el tema del emprendimiento, que a veces los emprendedores están solos, ¿no? Entonces a veces piensan que pues solos lo van a salir cuando no necesariamente, sino el contactarse con otras personas, buscar oportunidades, incluso de negocios, mentorías. ¿Cómo va el tema también de los consultings? Yo estaba revisando un poco la página web y tienen algo que llaman laboratorio o labs y otro que llaman los consultings. ¿De qué trata esto? Chévere, chévere. Los labs, básicamente tenemos dos programas bastante fuertes y lo chévere que nos ha impulsado, ya lo veníamos trabajando durante muchos años, pero es que tanto la incubadora como la aceleradora de proyectos la tenemos a nivel regional. tenemos 12 países unidos en capacitación, tanto para aceleración como para incubación. En el programa de incubación, en la parte de labs, es mucho más proyectos que están en fase inicial y aceleración ya tienen que tener cierto nivel y súper importante. Para nosotros, los proyectos, emprendimientos o empresas que participan en estos dos programas, sí o sí tienen que tener algún tipo de impacto social, ambiental o cultural a través de un modelo de negocio rentable. Entonces, básicamente esos programas los estamos manejando a nivel regional y en temas de consulting estamos con varias empresas grandes con temas de innovación. Por ejemplo, tenemos empresas como Diners, la CAF, la Embajada de los Estados Unidos, que estamos trabajando estas consultorías de innovación. Hemos hecho ya varios hackathons, hace menos de un mes hicimos uno, que era arte. ¿Qué es un hackathon? Un hackathon es dos días completos de trabajo remoto. Antes los hacíamos físicos, obviamente, a través de lo que está pasando. Ha sido increíble porque hemos podido conectar a muchísimos países simultáneos trabajando en un fin común. Por ejemplo, el último que hicimos fue Arte vs. COVID. Invitamos a artistas de toda la región a que hicieran piezas artísticas y gráficas súper increíbles para prevención del COVID. De hecho, si van a nuestro Instagram, pueden ver las últimas publicaciones. Hemos posteado todas las piezas gráficas que sacamos de muchísimos artistas, un poco para educar en todo este tema a través del arte. Entonces, ¿cómo conectamos el arte con una pandemia mundial? Entonces, hicimos un trabajo increíble, de verdad. Unimos muchísimas organizaciones, gremios, personas, artistas, colaboradores, agentes de cambio, en dos días, full time, todo el día, trabajando en esas piezas gráficas. Y de verdad que antes de eso hicimos uno también de igualdad de géneros. Entonces, mujeres y hombres de muchísimas partes del mundo se conectaron para crear soluciones para, uno, temas de violencia, otros temas de educación sexual. Entonces, nos enfocamos muchísimo en realizar un trabajo sostenible y que aporte muchísimo, no solo, digamos, a las personas que nos rodean, sino, bueno, ya estamos ahorita regionalmente trabajando muchísimo en temas de innovación. Bueno, interesante, mi querida Carito, tantas propuestas, tantas iniciativas para apoyar y empoderar diferentes sectores, bien vale la pena. Ahora, cuéntame, de pronto hay personas que nos están escuchando justamente acá, desde el Ecuador, que quisieran acceder a esto. De pronto digan, bueno, puede pasar que alguien quiera acceder a todos estos, pero no necesita el espacio físico. ¿Cómo puede acceder a eso? ¿Hay una membresía, hay un pago? ¿Cómo está este tema de los costos para acceder allá? Mira, en temas, por ejemplo, ahorita el programa que te comenté, aprueba de pandemia, es un programa totalmente gratis para los participantes. En nuestra página web siempre estamos publicando y en nuestras redes información de esto. Tratamos siempre de buscar auspicios externos para que esto no tenga un costo para las personas. Por ejemplo, ahorita el de aprueba de pandemia, si quisieras pagar un programa como este, más o menos por persona sería, o por empresa, entre mil y mil quinientos dólares y lo estamos ofreciendo totalmente gratis. Lo que sí es que obviamente hay un proceso de postulación en donde obviamente hay unas características que debes tener, unos requisitos, nosotros hacemos la selección y nada, te mandamos la aprobación para que empieces en uno de nuestros maravillosos programas. Sí, genial. Qué maravilla. Bueno, en todo caso, si es que alguien, el tema de los costos también ha hecho que ustedes, por el tema del pospandemia, ¿ha hecho que ustedes bajen un poco los costos o se mantienen lo mismo? ¿Cómo está el tema de la gente que ya necesita el servicio físico? Chévere, qué buena pregunta. Nosotros particularmente no bajamos costos. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia hemos tenido que, digamos, incluir cosas adicionales, básicamente nuestro, por temas de bioseguridad. Claro, por temas de bioseguridad, obviamente hay que redoblar el tema de limpieza. Nuestra propuesta de valor, si bien es cierto, una oficina convencional pudiese salir, obviamente, más costoso que estar con nosotros, nuestra propuesta de valor no se enfoca en el tema de precio. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros es ofrecer un acceso a una comunidad diferente, a un espacio seguro. Yo te apuesto, y creo que lo he conversado con muchísimas personas que me llaman, Caro, ¿cómo están los precios? Que a veces me dicen, mira, yo pudiese irme, no sé, a cualquier otro sitio, pero prefiero irme con ustedes y pagar un poquito más y sentirme que estoy seguro en un espacio que básicamente se están preocupando por mí. Tenemos muchísimos más protocolos de los que tal vez o normalmente un espacio va a tener. Entonces, para nosotros, nuestra propuesta de valor va más allá de simplemente... Con todas las posiciones, claro, los programas que ustedes van manteniendo. Por temas de tiempo, mi querida Garito, estamos terminando. Ahora, ¿están manejando ustedes capacitaciones, charlas como lo venían haciendo ya en espacio físico con un grupo de personas o todavía no lo están haciendo? No, nosotros estamos haciendo todo mediante Zoom, todo digital. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos unos lineamientos que cumplir en el número de personas que están en las sedes. Entonces, eso sí lo estamos manteniendo y todos los eventos los estamos haciendo virtualmente, para que un poco las personas que están en nuestros espacios también se sientan seguros de que no haya mucha gente. Entonces, en ese sentido, sí estamos siendo bastante precavidos. Ok. Y, bueno, para rematar, ¿dónde podemos ya ver página web, redes sociales para saber todo lo que está haciendo Impacto y estos maravillosos programas que nos has mencionado, mi querida Garita? Perfecto. En nuestra página web, tripleimpactoimpacto.net y en nuestras redes sociales, en el Instagram Impacto S, pueden tener información. De hecho, bueno, si abren la página web, sale un pop donde pueden conversar conmigo directamente y ahí contarme qué necesitan y en qué les podemos ayudar. Estoy 100% a la orden para responderles cualquiera de sus inquietudes. Ok. Pues, bueno, ahí van a quedar también en las notas del programa los enlaces, las redes sociales, el sitio web para que puedan. Aquellos emprendedores que están ahí, que de pronto, como les decía al inicio, de pronto no necesitan ni siquiera un sitio físico, pero quieran entrar a una comunidad realmente valiosa, hacer networking, abrir nuevas oportunidades de mercado, esta es una buena opción. Realmente les recomiendo. Y para aquellas personas que efectivamente sí necesitan un espacio, aunque no sea por el costo, porque justamente el valor agregado de generar todos estos apoyos que dan, pues, bien vale la pena. En todo caso, mi querida Carito, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por ese esfuerzo que realizan y por empoderar también al emprendimiento desde esta parte. Y pues, y gracias también a ustedes, a la audiencia que nos escucha en las diferentes podcasters, Spotify, Google Podcasts, iVoox, también el formato de video en YouTube, por suscribirse al newsletter, acá dentro de catiaman.com slash newsletter, porque como les había comentado, y no sé si dije esto al inicio, la academia está en pre lanzamiento. Estamos incorporando nuevos cursos online para la plataforma. Y pues, ya saben que con una suscripción mensual, tal cual como el Netflix, pueden acceder a todo el contenido. Así que estar pendientes, que esperemos que en un par de semanas podamos nuevamente relanzarla. Mi querida Carito, nuevamente, gracias y bendiciones, y gracias también a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, terminando la semana en un segmento de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chau, chau. Chau, chau.